forever, and ever, and over again. Gimme, gimme, some of that. Póreme las manos, que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No soy una rena, no soy nada más. Ven pa' acá, ven pa' acá. Y ahora. Póreme las manos, que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No soy una rena, no soy nada más. Ven pa' acá, ven pa' acá. Y ahora.